¿No estamos, no? Sí, claro. Amigos, ¿Qué tal? Muy, muy buenos días y gracias por acompañarnos una mañana más en primera plana edición sábado. Muchas, muchísimas gracias que estamos en vivo y en directo transmitiendo en nuestros estudios en la ciudad de Mérida y Yucatán para todo el mundo entero, para el planeta, para la ciudad, para el estado, para para todos. Y pues una mañana cálida del día veinticinco de febrero del año dos mil veintitrés para todos ustedes, gracias, muchísimas, muchísimas gracias, y como siempre, como siempre, me da enorme gusto el estar con mi padre, el fundador de este concepto, don Emilio Moyer Bausá, que lo tengo aquí a mi izquierda. Padre, muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Guillermo Emilio Moyer Bausá. ¿Cómo estás? Amigo de siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo cómo cómo amaneciste? Bueno, dormí muy bien. Sí. La verdad, dormí muy bien. Bueno. Me dio medio destapado, nada más, ¿No? Pues medio destapado, porque pues ya sabes, ¿No? Había un poco de calor. Sí, el calorcito estaba. Apagamos el ventilador, porque el ventilador enfría, pero no, no, este, bueno, tiene sus bemoles, y este, tu mamá durmió pegadito a la ventana, y yo pegadito a la otra ventana en mi, en mi cama, listo. Chico pleito, y. Sí, chico pleito, no pasa nada, o sea, pero. Aquí no usé nada. Pero de todas maneras, bueno, pues el calor sí estaba. Sí. Luego de 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 que en días previos, cuando llegara de pleitos fríos, bajó la temperatura, bueno, pues esta semana llegó la primera ola cálida del año, y bueno, los termómetros han estado arriba de los treinta y cinco, treinta y seis grados, mucho, mucho calor, sin embargo, sin embargo, si uno mete las manos, o mete el brazo al agua de una piscina, o se mete al mar, está frío todavía. Todavía. Porque estamos en invierno todavía, ya estamos en la salida del invierno, pero, pero está, está fría todavía, está fría todavía, y no nos podemos olvidar que el día dos de febrero, allá en Estados Unidos, el día de la marmota, pues bueno, la marmota, eh, pronosticó seis semanas más de invierno, así que, bueno, pues sí que todavía. Quedan como cuatro. O tres. O tres. O como dos, tres semanas quedan, ¿no? En Estados Unidos, supuestamente. Pero bueno, la, la marmota Phil pronosticó seis semanas más de invierno, entonces. Sí, hombre, ¿qué te parece? Pero bueno, este, llamar, eso es un, bueno, como decimos, febrero, loco, marzo, otro poco, marzo es un mes que se caracteriza por clima muy, muy variado, así como hay mucho frío, hay mucho calor, y pues es el mes, digamos, desde la, desde la transición, ¿no? Que empezamos a dejar el invierno, entramos a los meses más cálidos, ya ni me digas abril, abril, ya, ya, ya está. Oye, niño, ahorita se me acordó, me llegaron unos papeles, entre ellos, uno de gobernación. Sí, cómo no, de gobernación, ¿qué te dice? De gobernación. Por eso, te digo, por eso la, por eso el comentario. Es un documento de gobernación, que es una copia burda de mi tarjeta de gobernación. ¿Cuál es tu tarjeta de gobernación? Ah, la del IFE. Ah, no es lo mismo, tarjeta de gobernación. A ver, a ver. La tarjeta que se usa para votar. Sí. Es el mismo archivo que tiene la Secretaría de Gobernación ahorita. Órale. Es el mismito archivo. Y me lo mandan porque. Ah, bueno, por lo de la pensión del bienestar. Por la pensión del bienestar. Entonces, me dijeron, le vamos a mandar este documento, va usted a firmarlo, y le vamos a entregar su credencial. Me entregaron una. No, no una credencial, una tarjeta para que coberse en el banco. Una tarjeta. Una tarjeta toda fregada, mala, de muy mala calidad. Muy mala calidad. Es un plástico que se quiebra, que se daña, que no lo puedes usar en la cartera todo el tiempo. O sea, le están copiando a los bancos mal copiado. Ese es el asunto. Pues sí, porque como no son, no son ni siquiera banqueros. O banqueteros. Que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, banqueteros, banqueteros. Un banqueteros pues hacen banqueteros, ni hacen nada. Nada más hacen. Están jodiendo todo el tiempo. Están jodiendo todo el tiempo. Entonces, este, me mandaron estos documentos y me mandaron mi tarjeta para que yo la guarde y así. Ya cuando vengan los depósitos, usted irá a cobrar a a las instituciones bancarias. A cualquiera. ¿No? Tiene que ir a cobrar a las del gobierno. Bueno, para que no te cobren comisión, obviamente. Bueno. Pues yo le diría, yo preferiría ir a a cualquier Bancomer o a cualquier Banamex, ¿no? Que están más a mano. Ah, no, definitivamente, ¿por qué? Porque aquí tienen dos dos sucursales nomás. Y nos han reportado que esas sucursales, los cajeros automáticos, no sirven. No sin para un cariño, para nada decirle. Es nada, es más, ni el banquero, ni la terminal bancaria nocturna funciona. O sea, que prácticamente el banco está cerrado. O sea. Así es. Ya a las alturas ya debieran de abrir más de dos mil sucursales, debieran estar a venta más. Claro. Los sucursales del banco y del bienestar. Pero, no, ¿qué te parece? Muy Velasco, buenos días, caballeros, muy querido, muy excelente día, buen día. Cris, excelente día, mucho frío, mucho calor, y yo con catarro, espero que se cuiden mucho. Cris, por favor, cuídate. Yo también. Mucho, 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 mucho. Yo también estoy saliendo de una, no te voy a decir un catarro, un pequeño resfrío. Pequeño. De tu tamaño, chavo. Ah, bueno, bueno, pero fue un, fue un resfrío porque no hubo ni dolor de cabeza, ni malestar, ni nada, nada, nada. Fue únicamente flujo nasal, tos, y estornudos, pero no deja de ser molesto, digo, realmente. Sí, no, sin causar molestia. Exactamente, ¿no? Este, pero, así es esto, Marcelo, Adrián, muy buen día, saludos, mi querido Celo, te mando un fuerte abrazo. Celo, hombre, hace tantos años que no te veo, mi querido Celo. Fuerte abrazo a ti, a Marcela, a toda la familia, a tus hijos, todo, excelente, excelente, querido Celo. Eh. Ayer, por, por, por cierto, se reunieron mis amigos, este, no, voy a guardar los nombres porque van a decir, ah, son borrachos los amigos de Emilio. No, dilo, dilo. No, no, no. O sea, no, ese, digas quiénes fueron, pero dónde fueron, por una comeda, un restaurante, muy bueno. Muy bueno. Fueron unos taquitos de mariscos. Unos taquitos de mariscos. Y luego, a mí un, un, un cóctel medio, o sea, chaparrín, así se lo dije, un chaparrín gordito, o sea. No el grandote. No, el grandote. No, el grandote. El chiquito. No, 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 el medio, ya lo conozco mejor. Ojalá aparezca, pensé. Ojalá aparezca. Y veo que van trayendo la comida y a mí no me servían. Pero sí vi que pusieron a medio, a medio. A media mesa. A media mesa. Un platón. Muy bonito. Ceviche. Con un ceviche. Y después de cinco o seis vueltas le dije, oye, papi, mi ceviche, ¿es ese? ¿Cómo va a ser? Le dije. Le dije que me trajeras en copa. Y que me trajeras media copa. No, no medio plato. No media ración completa de lo que venden aquí. No, pues eso me sacaron de la cocina. Tenía cuarenta y dos hermosísimos camarones. Guau, qué cosa. Cuarenta y dos camarones. Me tardé en comerlo. Oye. Me tardé en comerlo. Pero me lo comí completito. Porque tampoco voy a botar camarones que son. Eso no se botan. Además están deliciosos los camarones. Son deliciosos. Y no se botan porque son carísimos. Carísimos además. Carísimos además. Y son deliciosos. Hay camarones. No sé ni cuánto con ese plato. Aunque me digan que los camarones, que cómo podemos comer camarones, que porque son las cucarachas del océano. Que comen pura mugre. Y que nosotros, ¿qué comemos? ¿A poco nosotros los seres humanos comemos? No, hombre, aunque coman, que a poco somos carroñeros del océano. Pues a lo mejor igual y sí. Pero están deliciosos. Están deliciosos. Así que no porque me digan dejaré de meterlos los camarones. No, no, no. Además todos los agarran y están buenos. Están duros. Ándale. Y con corrientes. Cuando te los metes a la boca. Y los máscas. Y están duros. Carac. Ay, qué rico. Qué cosa más rica. Miren qué cosa más rica que el camarón. Así, cocinadito. Creo que tiene un ligero humor, ¿verdad? Sí, sí. Sí, apenas les cocinen. Y los cuídos en un instante. Cinco minutos. Así, cocinadito. Les ponemos el limoncito encima. Así. Poquito de salsita chilabanero. Y así dejo. Ay, no sabes. Sin nada más, ¿eh? Ay, qué cosa más rica. Cuando le dije a mi compañero Neto que me habían traído cuarenta y dos camarones, me dice, ¿cuántos, Emilio? Cuarenta y dos. No, no trajeron tantos. Pues te voy a hacer honesto, le dije. Desde la primera cucharada los empecé a contar porque me parecieron demasiado. En cantidad. Samuel Park, buen día, excelente saludo, señores Moyer. Mi querido Samuel, que tengas un excelente, excelente sábado. Muchísimas gracias, como siempre, un fuerte abrazo para ti, para tu familia, en especial a tu señor padre. Víctor Ponce, buenos días, todos los mañanas al Monumento de la Patria, a defensa del INE, pero por supuesto que sí. Nueve la mañana. No, nueve la mañana, no, once de la mañana, once de la mañana, todos al Monumento a la Patria, en defensa del INE, el INE no se toca, ni voto, no se toca. Voto no se toca. Vaya, por favor, con una prenda blanca o rosa, llévense a su sombrero, llévense a agua, bloqueador, porque bueno, va a estar fuerte el sol, y pues ya nos vemos mañana a las a las once de la mañana, aquí en el Monumento a la Patria, todos al Monumento a la Patria, a depender al INE, y los que nos están viendo en otras, en otras ciudades de la República o del mundo, incluso si nos están viendo, chequen, chequen en internet, en sus redes sociales, la lista y lo, y lugares donde van a ser estos, estas, estas manifestaciones. Hasta el momento, más de sesenta ciudades, en 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 más de sesenta y cinco ciudades en el país, y dieciséis, al menos en el extranjero. Yo creo que son más no, 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 Los Ángeles, Washington, Nueva York, Miami, Dallas, Houston, Madrid, Praga, Lisboa, España. Sí, Chivo, te digo, este, Madrid. Madrid, perdón. Hasta Lisboa, incluso, imagínate, Praga, Praga, República, Checa, en en aquellos países, tengo entendido, las manifestaciones van a ser a la puerta de las embajadas de México en las respectivas, en en estos países, ¿No? Ahora, ¿Y qué va a contar este señor? Cuando vea lleno y rebosando todo el mundo. Pues va a empezar. Apoyando. Pero bueno. Pero ¿Qué puede contarnos? Pues. Mentiras, no las vas a ver. Ayer vergonzoso, claro, de Sheinbaum, dice que 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 se debería de mencionar por los oradores mañana en la marcha, en la Ciudad de México, que la marcha es por por Felipe Calderón y por Genaro García Luna. De veras, de veras creen estos imbéciles, estos animales que están en el poder, que esta marcha es por eso, por defender, por defender los que ellos creen. Los mexicanos, o que los mexicanos le debemos eso a García Luna o a Felipe Calderón, de veras. No, no se le debe a ninguno de los dos. De veras nos creen estas gentes de Morena, los mexicanos, tan estúpidos como para creer eso. Nosotros le debemos estas instituciones electorales que tenemos nada más a nosotros mismos, los mexicanos que durante décadas luchamos por tener un sistema electoral y político lo mejor posible separado de el gobierno, que es imperfecto todavía, por supuesto, que se puede mejorar, claro que sí. Pero además, Emilio. Pero no lo que está haciendo este. Pero siete imbéciles está llevando a la destrucción al equipo de trabajo que lo llevó a la presidencia. Exactamente. O sea, está destruyendo. Destruye por destruir. No, no destruye. No, 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 ya no sé. No se construye destruyendo. No se construye destruyendo. Así es. No se construye destruyendo. Pero qué forma de, de, o además de intentar desinformar, vincular a García Luna con esta marcha no tiene nada. Nada. Nada que ver. Nada que ver, pero nada. Nada, nada. O sea. Nada de nada. Millones, miles, millones de ciudadanos mexicanos que hemos defendido nuestra constitución y nuestras instituciones. ¿Qué tenemos que ver con unos menteca? Al final de cuentas son los mentecatos. Eh, el caso de García Luna convicta en Estados Unidos. Porque dicen luego, ay, es que ustedes no, no decían nada de García Luna. A ver, no, no, no. Si García Luna es culpable, qué bueno, y que lo repundan allá. Y si Calderón resulta culpable también, que lo repundan y repundan a todos. Y en una de esas, hasta el que está ahorita, repunden también, eh. Así que vuelve a caer. Va a caer al final de la cola. No, no, no. Pues está muy fácil también, ¿no? Pues mañana todos al monumento a la patria, once de la mañana. El INE no se toca, ni voto no se toca. Fernando Riva Rosado, saludos, un gusto verlos. Hola, Fernando, cuánto gusto de veras. Referente a los camarones, se les puede quitar la venita que tiene encima, si es grande. Claro, sí, esta venita que tienen, pues, por fuera. Sí. Hay una forma de quitarla muy sencilla cuando vas a cocinarlo. Sí. Con el cuchillo filoso, afuera, le cortas encima de esto. Y quitas eso. Y lo retiras. Es muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Muy fácil. Yo no me quejo que los camarones están sucios o no, o tenían cortezas o no tenían. No, no, cuando los comes en cóctel es muy difícil el quitarles esta venita, lo que pasa es que es el aparato digestivo del camarón. Si lo comes, no pasa nada. Ah, no, claro. Pero cuando los vas a cocinar en una cosa más, ya más preparada que un cóctel, si se ve mejor que no tengan esa venita, entonces, es un pequeño cortecito. Y es muy fácil, ¿eh? No, no, no. Lo que pasa es que lo tienes que repetir con todos los camarones. Con cuarenta y dos. Que vayas a cocinar, claro. Pero en realidad no, está complicado. No, no está complicado. Es un poco más de trabajo y un poco más de tiempo, pero fuera de eso, absolutamente nada. Gracias, mi querido Fernando. Así que. Y por cierto, sí manejan. No se amedrenten mañana todos al monumento a la parte. A todos, todos. Once de la mañana. Todos tenemos que ir mañana. Así es. Yo les estoy volviendo al tema de las, de la fiesta, bueno, la reunión a la que fui ayer. A la que usted es. En la cantina, ¿cómo se llama? La víbora de la mar. La víbora de la mar. Le víbora de la mar. Le víbora de la mar. Le víbora de la mar. Bueno, la cantina está muy bien puesta, muy bien, muy bien montada. Y hay un cocinero que es muy bueno para los mariscos. Dilatan un poquito en servirlos, pero qué clase de comida, maestro. Qué clase de comida. Primero, lo primero que nos trajeron fueron un este que no sé, no sé, pero creo que eran colitas de. ¿De langosta? No, 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 no de langosta. De los pulpitos, chicos. De las, de los, de los, este. ¿Calamarcitos? Calamarcitos. De los pedacitos. Están rojos y negros. ¿No eran chivitas? No, 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 no. Eran pedazo. Pedazo. Eran pedazos. Eran pedazos. Son unos de calamar. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Eso lo trajeron en ceviche. Ah, qué rico. limón. Limón. Limón suficiente. Cocimiento suficiente. Y bien hecho yacho. Ay, 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 ay. Buenas manos tiene el tipo para apretar. Bien, bien apretado todo. Entonces, allá qué es lo que sucede? Que cuando el plato está reposando, el limón está entrando y está cocinando la carne. Porque al hacerlo ya saca el agua. Tú aprietas, tú aprietas un filete de pescado o unos pedazos de pescado y los aprietas y se sale el agua. Sale el agua. Entonces, cuando tú los pones en limón, ¿qué es lo que sucede? El limón entra y cocina. Sí. Ah, chicos. Y queda. Ah, tu madre, qué rico. Qué cosa. O sea, no es cosa. Bueno, ayer si no salimos cambiados de color o refugiendo de pedacitos de colores a la calle. No, no, no fue porque. Mire, sí. Fíjate que hay, hay días, hay semanas que no pasan muchas cosas. Hay días que no pasan igual muchas cosas. Así es. Pero esta semana ha estado plagada de noticias y muy pocas buenas para México. Ayer ocurrió, bueno, bueno, en tantier y ayer ocurrió lo que jamás había visto en un presidente en México, inédito, que se cerrara a la inversión y que se diera el gusto de rechazar una inversión entre diez mil y quince mil millones de dólares. ¿Qué sería? ¿Quién le rechazó eso? Dijo el presidente López Obrador textual que si Tesla decide instalarse en Nuevo León, él no va a dar los permisos porque no hay agua en Nuevo León. O sea, se la aventó el presidente. Este, este, este asno, porque no tiene otro nombre, y perdónenme que me refiera de esta forma, no me gusta hacer alusiones personales, pero me molesta tanto que este asno. Tú decir, el agua se puede llevar, hombre. El agua se está llevando. Pateando una inversión de quince mil millones de dólares. De dólares. Que incluso la gente de Tesla ya dijo que no hay plan B para México. Que si no es México, es Indonesia. Y yo les diría, señores de Tesla, vayas a Indonesia, de veras, con el dolor de mi corazón. No van a tener ningún problema allá en México, sí. Ahora sí les puedo garantizar algo. Que si le que que nosotros los mexicanos vamos a hacer cambiar las cosas para que a partir de dentro de dos años se den todas las facilidades. Y si dentro de dos años ustedes aún quieren hacer algún tipo de inversión en este país, les aseguro que va a ser bienvenida. Sin aspavientos y sin condiciones. Sí, sin sin condicionamiento de ninguna especie. Porque no hay agua. Es un mentecato. Es un hombre que El agua se está. Tiene razón. No, hombre. Sí. Sí tiene razón. No, no, no. Es una verdad a medias. Es una verdad a medias. A medias. Manipulada. Totalmente. ¿Por qué? Porque si es cierto, hay una crisis de agua en Monterrey. Pero no solo es en Monterrey. Es en todo el norte. Todo el norte. Y la tenemos en Yucatán también. No, Yucatán no. Sí, papá. ¿Dónde? Sí, Rito. Lee la prensa de ayer y de hoy. Absolutamente. Ayer y hoy la prensa habla de 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 bajas concentraciones de agua. Para nada. Para nada. Yo leo los medios también. Bueno. No dicen eso. Dicen que tenemos. Dicen que contra lo que se piensa las condiciones de agua en la península no son inacabables y y y y y es una cosa que se pueda renovar por siempre. No, al contrario. Hay que cuidar los mantos fráticos. Hay que cuidar el agua porque se va a gastar y si seguimos derrochando se va a gastar. Y con tanta inversión que está haciendo el señor en líneas férreas. El problema es el problema es que el tema los ríos. Claro. Y y el problema la nota va la nota va en el sentido de que la el tren Maya ataca y afecta seriamente el manto frético de la península. Sí. Y lo puede acabar. Sí, definitivamente. Sí, y lo puede acabar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dice Víctor Ponce que venga Mosca a Yucatán. Nos encantaría. Oye, Elon Musk que se instalara en Yucatán. Sería maravilloso. Lamentable. Elon Musk. ¿Quién? Ah, Elon Musk. Tesla. 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 Lamentablemente todavía no hay las condiciones en el estado para establecer una mega fábrica de este tipo. Porque se requiere una una logística que todavía no existe en Yucatán. Se requiere una cantidad de energía que todavía no se genera en la entidad. Y tampoco una mano de obra calificada que no existe en la entidad. Pero se puede seguir trabajando en eso como lo han hecho. En anteriores gobiernos aquí en el estado se ha avanzado muchísimo. De hecho, que Yucatán haya captado el año pasado el ocho por ciento del Neil Shoring de México. Habla habla bien del estado. ¿Cuánto captó el ocho por ciento? El ocho por ciento de 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 todo. El tercer lugar nacional. Sí. Tercer lugar nacional. De todo lo que se invirtió, el ocho por ciento vino para. Pero por supuesto. O sea, únicamente Nuevo León se quedó con el cincuenta por ciento, con la mitad. Coahuila con el diez por ciento. Y Yucatán con el ocho por ciento. Entonces, tercer lugar nacional. Habla que las cosas se están haciendo bien. Todavía no hay esa infraestructura, pero ojalá en un futuro. Y y y y les puedo asegurar, en un futuro no muy lejano, van a empezar a llegar inversiones de gran calado a. Que en vez de invertir en un ferrocarril malo. Que no va a funcionar. Que no va a trabajar con las ideas que tiene el señor en la cabeza. O su grupo de asesores. No 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 va a poder funcionar. Ni llevando pasaje. Ni cargando toda la carga. Ni llevando todo el contrabando que debe de. Porque hablo de contrabando. ¿Por qué razón? Porque una muy buena parte de la línea. Sí, sí. Se interna en la selva negra, ¿no? Selva que le llaman. Sí, el sur. La que es la de. Sí, el sur. O sea, todo lo que va de Chetumal, Escárcega. Sí. Pues es el norte del Petén. Es una. Es una. Es una selva impenetrable. Totalmente. Donde hay quince o veinte o treinta metros de. 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 El Petén. De un lado. Para que se hagan una idea. El Petén es la segunda. Es el segundo bosque tropical. Porque porque así se le llama. Es el segundo bosque tropical más denso de América. De América. El primero es el Amazonas. Imagínense con cuáles está comparado. Y el segundo es el Petén. O sea, por favor. Pero por favor. O sea, es muy, muy densa. Eh. Nos dice Víctor Ponce. Tenemos mucho sol. Mosque. Tiene paneles solares y baterías. Eso es muy interesante también. No estaría mal considerar eso también. Ojalá que el gobierno. La. El gobierno federal. Porque no tengo ninguna duda. Que si. Que si llegara Elon Musk. A Yucatán. Y. Ofrecier el poner una planta acá. Le puedo asegurar que el gobierno de Mauricio Villa le daría facilidades. Todas. Todas. Todas para esa instalación. El problema es el gobierno federal. Los permisos de uso de suelo federales. Aprovechamiento de agua. Todo esto que este me que trefe. Con eso amenaza a las empresas. Pero sí, definitivamente. Sí, sí. Así es. Tesla fabrica las baterías para los paneles solares. Así es. Entonces. Se pudieron hacer. Mira, mi querido Víctor. Con otro gobierno. Con otra persona al frente de este país. Se pudiera hacer todo. Todo. Que son enemigos del crecimiento. Todo. Este hombre es enemigo. Hasta de sí mismo. O sea, te lo digo. Este hombre es. Está en contra del crecimiento. Este hombre se odia hasta a sí mismo. Es que es increíble. Increíble. Y odia todo. Es que se acaba odiando a sí mismo. De veras que es lamentable que pase una cosa hacia México. Que una inversión multimillonaria que es beneficiosa para el país. Porque además se atreve a decir el presidente. Es una inversión que beneficiaría únicamente a Nuevo León. Además. O sea, ¿cómo se atreve a decir eso? Con el beneficio. Pues sí, efectivamente. Pues sí, porque va a beneficiar. Es el beneficio directo para el lugar en donde se instala. Pero el beneficio macro es para todo el país, por favor. Además. Consumiría el punto tres, porque ya los expertos, ¿sí? Hablaron. Consumiría la planta de Tesla el punto tres por ciento de todo el agua de la zona metropolitana de Nuevo León. Y además ellos tienen plantas de de tratamiento de agua. Y ¿saben por qué? Había empezado en Nuevo León. Por la por la mega planta que tienen en Austin, Texas. A unos pocos. A pocos kilómetros. A seiscientos kilómetros. Sí. Miren. Cuando se acaba la ampliación del puerto de altura y lo tengamos más grande y podamos recibir barcos más grandes y podamos. Vamos a estar hablando de otras cosas para Yucatán. A ver. Y eso. Si no se le sale la idea al presidente de que no hay petróleo para cumplirle a los barcos. Ah, no, no. Es nefasto este hombre. No hay petróleo. O sea, que no querría venderle combustible a los barcos. Eso es. Eso es muy capaz. Estamos viviendo épocas lamentables. Inéditas. Inéditas. A mí me purga ver que un presidente se dé el lujo de cancelar esta inversión. Sí. Porque se está dando el lujo, ¿eh? Se está dando el lujo de cancelar la inversión. No, vengan, vayan a otro lado porque no les voy a dar los permisos. Que no, 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 no me gusta esas alusiones personales, pero es que es un asno este hombre. Sí, total. 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 Bueno, eh. Perú rompe relaciones con México de forma insólita. Ayer, anoche, bueno, ayer por la tarde, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio un mensaje al país y obviamente, pues, este, al mundo, donde, pues, mencionaba que dadas las circunstancias, la injerencia del presidente López Obrador en la política interna de Perú, su ideología por sobre los intereses nacionales, los ataques al gobierno de Perú y a lo que representa, pues, decidieron llamar. Romper relaciones. Alán al ministro. Al embajador de Perú en México y de forma práctica en los hechos, romper las relaciones porque está únicamente a nivel encargado de negocios. No hay embajadores. No hay embajadores. Y lo que digo, qué necesidad, qué necesidad de pelearse con un país con el que no nos peleamos jamás antes. Un país hermano latinoamericano. Pero un país con el que es, que es parte de una alianza que es la alianza del Pacífico, que López Obrador no le quiere entregar la presidencia a Perú porque dice que es un gobierno espurio. Ah, porque la gota que derramó el vaso fue que el presidente López Obrador llamó a la presidenta espuria. Además, insultando y un tipo ofendiendo. Sí, ya se olvidó de que es presidente de la república y no el presidente del mundo. Él actúa fuera de sí. Fuera de sí. Pues bueno, este hecho lamentable, lamentable por donde todo, por donde uno lo quiera ver. Está poniendo a México una vez más como el arme reír. No les quiero decir de Latinoamérica, ese es del mundo. ¿Dónde está aquel líder que dijo que iba a abogar por la unión latinoamericana y de todos los países? Cuando está peleándose con Perú, que es sin duda uno de los países claves en la integración de América y de Sudamérica. Un socio muy importante de México en Sudamérica. Un país con el que no tenemos ningún tipo de problemas, por favor. A ver, ¿qué tipo de problemas puede existir entre países latinoamericanos? Que tienen un mismo origen racial, un mismo origen religioso, un mismo origen. No, no, nada. Ninguno. Pero por favor, si venimos del mismo origen, conquistados por españoles con la misma religión, con costumbres parecidas, con comida parecida, con todo. Hay que pelearse de verdad. Sí, porque lo que él quiere es imponer sus ideas, meterle a los países sus ideas locas, como las ha estado metiendo en México. ¿Cómo ha pretendido? ¿Cómo ha pretendido? ¿Pretende hacerlo? No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Así es, hombre. Espero, espero que la presencia de los yucatecos mañana a las once de la mañana en el monumento a la patria estén ahí muy puntualitos. Sí, por supuesto. Porque tenemos que protestar y demostrar en el gobierno, sentar al gobierno. Así se llama, sentar al gobierno en el banquillo. Miren, les voy a decir algo. El 13 de noviembre pasado, con la primera marcha, el INE no se toca. No les digo qué pasó, este presidente estaba. Estaba asustado. Molesto y lo que sigue, y no se le ha pasado. Y ya se le juntó con lo de mañana. Y si mañana, miren, y si mañana van la misma cantidad, yo pienso que va a ir un poco más, más gente. Estoy seguro. Si mañana se reúnen un millón, millón y medio de mexicanos o más. No, ay papá, no les digo qué va a ir. No, un millón y medio. No, un millón y medio. No, 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 en el país, en el mundo. En el mundo. Porque por cada millón que se mueve. Porque yo creo, yo creo que más de un millón. Por eso, por ahora te digo, van a ser más, por ahora te digo, pero por cada millón que se mueve, hay cuando no se mueven. Claro. Entonces. Que actúan, sí. Sí, porque esos que no se mueven, no quiere decir que, no quiere decir que no apoyen. No, 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 no. Están detrás. Detrás. Están detrás. Entonces. Son los, son los caballitos. Eh. Yo creo que no le va a gustar al presidente. No, no le va a gustar, pero ni un poquito. No le va a gustar. Así que, pues el lunes va a estar su mañanera muy, muy. Muy. Muy congestionada. Muy florida, muy congestionada, pero pues va a ser un honor. Verna llena, verna llena de los colores de. Y ser mencionada. Y mira que si se se atiborra el zócalo, el golpe va a ser en la va a ser una puñalada al corazón. Ah. Ayer, fíjate, es interesante. Ayer marcó el Distrito Federal que tenían. Hay una contingencia. Una contingencia inexistente. La tuvieron que levantar porque no existía. Claro, no existía. No la pudieron, no la pudieron sostener. Y hoy tuvieron que abrir la, y hoy que tuvieron que abrir la, la plaza monumental, así la llaman, ¿no? El zócalo, ¿no? El zócalo. La plaza monumental que es el zócalo. Tuvieron que abrirlo porque había gente que estaba esperando entrar al zócalo. Ayer. Así está. Para que veas cómo va a estar esto. Eh. Nos dice Víctor Ponce, lo más relevante en Perú es Mario Vargas Llosa. Pues imagínate Mario Vargas Llosa, premio Nobel. Premio Nobel. Eh. Omar Corral, saludos a los Moyers, tremendos tatich de la radio. Ja, 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 ja. Gracias, mi querido Omar. ¿Quién lo dice, don Omar? Omar Corral. Ojalá, nos estamos esperándolos ayer, ¿sabes qué? Se nos complicó muchísimo ayer, pero la próxima semana vamos, mi querido Omar. Ojalá podamos, ojalá pudiéramos hacer una transmisión de aniversario desde aquí en el nuevo Kuhn. Valles Nespresso, Fiesta Americana Mérida, siempre su casa. Omar, muchísimas, muchísimas gracias. Así como nosotros consideramos, o sea, agradezco todo eso, todo eso que nos dices. Entonces, sí, también nosotros consideramos a Fiesta Americana nuestra segunda casa. La historia de Fiesta Americana Mérida y de Primera Plana están indisolublemente de la mano. Están, están. Nacimos juntos prácticamente y hemos caminado juntos. Y me da tantísimo gusto ver el Hotel Fiesta Americana consolidado cada vez más como el mejor hotel de la ciudad. Mérida. Eso es precioso. 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 Pedro Espadas, excelente día, mi querido Peter. Magnífico día, querido amigo, que tengas excelente semana. ¿Dónde estás, Peter? Estás en Mérida. Ahí está en Tecash, mi querido Pedro. ¿Cómo? Ahí está en Tecash. Yo creo que está en Tecash. Ándate, Tecash, y verás. No puedo decirlo, ¿no? O si lo digo, te voy a ofender. Ándate, Tecash, y verás. En cada esquina. Tiene una. La prostitución sin rienda. Hasta nomás. Hasta nomás. ¿Quién hizo ese versito en Tecash, eh? ¿Quién sabe? Pero no está, no está raro. Bueno, pues, lo sabrás tú, pero que tú ibas mucho a Tecash. Yo iba mucho a Tecash. ¿Es de verdad? Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué tiempos, qué tiempos. Qué tiempos. Qué tiempos. Qué tiempos. Iba yo con Manuel Quintán. Ah, bueno, pero era de trabajo. Sí, íbamos de trabajo. ¿Y? Ah, bueno, no, no. Yo pensé que... ¿Hay que trabajar todo el día? Yo pensé que iban de otro plan. ¿Ah? Yo pensé que iban en otro plan. No, 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 no. Ese otro plan entraba en funciones. Ay, Dios mío. Entraba en funciones. Y era cuando anda Tecash y verás. Anda Tecash y verás. ¿Cómo era eso? Reina de las galaxias. ¿Cómo era eso? Ah, no me acuerdo. Capital del mundo, reina de las galaxias. Capital del mundo, reina de las galaxias. Eso una cosa así era igual Tecash. Vena Tecash. Vena. Reina de las galaxias y capitán del mundo. Fíjate que Tecash ha estado avanzando y ha estado creciendo mucho en los últimos años. Tecash ha sido... Está cambiando, evolucionando poco a poco. De ser una ciudad, pues, con una cultura eminentemente agrícola, está avanzando hacia una... Hacia una diversificación de su oferta. En Tecash está la Universidad Tecnológica del Sur y se están desarrollando allá personal. Capacitando. Preparando jóvenes universitarios en tecnologías de la información. ¿Para qué? Para que se instalen a un futuro empresas ligadas a tecnologías de la información en Tecash. O sea, en esa zona del Estado, que es una zona eminentemente agrícola, productora. Totalmente. Completamente. Y también en el ramo turístico, en los últimos años, Tecash ha estado despuntando. Tecash está, al igual que Oshkuzka, Bitikul y todo, en una zona que está pegada a la serranía. De hecho, en el municipio de Tecash está el cerro más alto de Yucatán, que es el cerro Benito Juárez, que mide 300 metros de altura, 320 metros. Hay que meterse por un camino de terracería para llegar, pero bueno. Y en esa zona del Estado, se han estado desarrollando en los últimos años conceptos de turismo, de aventura. Sí. Y camping y clamping y todo esto, ¿no? Entonces, hay tirolesas y campamentos. Entonces, están en contacto con la selva y el cerro y la serranía. Y además, hay otras grutas no tan conocidas. Hay vestigios mayas no muy conocidos. Y pues, se está dando a conocer poco a poco. Poco a poco. Entonces, ha estado cambiando poquito a poco, pero constante el rostro de Tecash. Y la ermita, que es una iglesia muy bonita, que la han remodelado en los últimos años, en los últimos meses, ya le acabaron de meter mucho dinero, que está en el cerro y quedó hermosísima. La iluminaron y le hicieron el acceso. Está preciosa. Preciosa la ermita de Tecash. Entonces, ahí va. Ahí va cambiando. Van cambiando los escenarios. Y, bueno, la prueba es que se instaló el año pasado. Inauguraron un Tecnotel. En Tecash. Un Tecnotel. Un Tecnotel. Entonces, los hoteles tradicionales en el centro de Tecash, pues, en casas antiguas o en casas más o menos habilitadas, están ahorita remodelándose y actualizándose ante la llegada de un hotel, pues... Que se hizo torre. En los hoteles modernos, ¿no? Que se hizo torre. ¿Cómo? No es una torre. Es un motel de dos pisos. Ajá. Pero, este... Pero, pues, está diseñado como... Un motel. Como hotel. Tiene diseño. Tiene diseño. O sea, todo, ¿no? Entonces... Sí, yo conozco al dueño. A don... Ahí... Se me fue el nombre. Jorge Flores. Jorge Flores. Jorge Flores. El... No, Jorge Flores. El restaurantero. Y... Era dueño de restaurantes y discotecas y se convirtió en hotelero. ¿Te acuerdas? Sí. Era... Él vivió en Ciudad del Carmen. Sí, él es de Ciudad del Carmen. Él es de Ciudad del Carmen. Y creció y... Pero cuando vio que la situación cambiaba y que la situación se desmoronaba rápidamente... Sí, se vino a Mérida. Él se vino a Mérida. Estamos hablando hace 25 años. Y abrió dos hoteles. El Tecnotel y Cháez. El Tecnotel y Cháez. Y el otro, ¿cuál es? Y luego abrió el Tecnotel en la carretera Progreso. En la carretera Progreso. Pero él tiene varios, ¿eh? O sea... Sí, no, no. Hay varios hoteles, ¿no? Hay un montón de hoteles. Y la verdad es muy bueno. O sea, es... Ese concepto de Tecnotel. Porque es un concepto... Sí. Que todavía no había en Mérida. O sea, no estaba... También establecido el concepto de hotel de negocios. Él lo manejó muy bien para un cierto nivel socioeconómico. Y le fue afortunadamente muy bien. O sea, lo manejó bien. Y es un negocio que se hizo bien. Y pues con el trabajo constante. Y si estás a tiro, pues obviamente... Pues te va bien, ¿no? Bueno, en inesperada resolución fue absuelta Rosario Robles Berlanga. ¿Cómo lo viste? A mí me sorprendió que haya sido absuelta. Sí, totalmente. De la estafa maestra. Totalmente. Totalmente. Le dijeron porque no le pudieron probar absolutamente nada. Y que además estuvo el juicio plagado de irregularidades. Así que fue absuelta Rosario Robles Berlanga. Pero ¿y eso por qué no lo vieron antes? Porque todo fue una venganza el presidente López Obrador. Claro. El presidente López Obrador le tomó odio cerrar a Rosario Robles desde el asunto este de los videos con Carlos Ahumada, donde filmaron a su protegido, por favor que ni lo toquen, a René Juvenal Bejarano, recibiendo estos videos, que por cierto fueron revelados en un programa de Broso. ¿Te acuerdas? Sí. Que no se me olvida, lo estaba viendo. Él es mañanero. Y lo estaba viendo y le dice, René, tengo algo. Y ya que lo entrevisté todo. Le dijo, René, tengo algo grueso. Grueso en el que tú estás metido. ¿Qué será? Lo vamos a echar. Lo vamos a echar. Pero con tu permiso, hermano. Sí. Está. ¿Por qué? No es una bomba, le digo. Es un misil, hijo. Es un misil. Mándamelo, dice el doctor. Y ahí te lo mando. Y ahí te vas, papá. Y ahí te vas, papá. Y bueno, en la cárcel acabó René Juvenal Bejarano. Hoy, por favor, ya perdonado y absuelto por la Santa Iglesia, Dios mío. Bueno, pues, Rosario Robles, ¿quién le devuelve los tres años y medio que estuvo? Nadie. Además, injustamente. Nadie le devuelve el tiempo que perdió en la prisión. Tres años y medio. Además, injustamente, porque fue. Porque le hicieron gastar dinero, le hicieron gastar de todo y no. Y la humillaron. Y la humillaron. Con tecnicismos, además. Por cierto, el juez, el juez, sobrino de Dolores Padierna, sobrino político de René Bejarano. ¿Quieres ver más venganza? Qué barbaridad. El juez que la mantuvo preso, sobrino de Dolores Padierna. ¿Y quién es Dolores Padierna? Esposa de René Bejarano. ¿Eso lo dice? Todo. Todo. Todo lo dice. Con la anuencia del, ya saben quién, de Palacio. Entonces, por favor. Es una cosa que da nausea, de veras, es nauseabundo. Es terrible, Emilio. Es terrible el que estén pasando cosas tan, tan insólitas, tan raras y tan difíciles de creer. Terrible. Que dices, bueno, ¿cómo va a ser posible que un presidente haga esto, 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 esto? No, no es posible. No, pues sí es posible. Pues sí es posible porque el presidente lo hace. Sí, así es. Y el presidente hace lo que le da su pinche gana en México. Y dice, la ley, yo soy. No existe otra más que la ley, yo soy la ley. Imagínense. No me digan que la ley es la ley. Sí, eso es lo más terrible, terrible que hay. Bueno, en otra información, mejoran los salarios y las condiciones laborales en Yucatán. El gobierno de Mauricio Vila dos al impulso esquema de generación de empleos formales que se traducen en ingresos más altos. Durante el cuarto trimestre del año dos mil veintidós, el último trimestre del año pasado, el ingreso por trabajador ascendió a tres mil ochenta y tres pesos, cifra superior a la acumulada del país que fue dos mil ochocientos sesenta y dos. Claro, aún así, todavía estamos muy rezagados con respecto al norte de la república, pero ese movimiento que se ha venido dando en Yucatán, esa diversificación de las inversiones en Yucatán, ese crecimiento que se ha dado en Yucatán en los últimos años, está marcando poco a poco una diferencia en el tipo. Se le está dando la vuelta, claro, se le está dando la vuelta total a la rueda de producción. Claro, exactamente, es otra cosa, porque si otra fuera la circunstancia en Yucatán, no se instalaría Mercado Libre, no se instalaría Walmart, no se instalaría Amazon, no se instalarían empresas de ese tipo. Claro. Poco a poco va cambiando esa dinámica, poco a poco va dándose vuelta la rueda, como bien dices, y poco a poco se va estableciendo un nuevo parámetro para que lleguen más inversiones a Yucatán y sobre todo que estén mejor pagados los sueldos. Es que eso es evidentemente lo que se necesita. Eso es lo que tenemos que buscar. Que los trabajadores ganen más. No, no, no. Claro. No hay otra, ¿no? No hay otra. No hay otra porque yo siento, yo siento, de veras lo digo, que los sueldos son básicos, pero más básico es que se le pague bien al trabajador, por supuesto. Porque es la única forma que el trabajador tendrá oportunidad de escoger, de cambiar, de producir mejor en su casa y en sus bienes y en su familia. Será una forma de acomodar a los trabajadores a sus ensambles normales, a su crecimiento normal, a que vea que puede comprarse un refrigerador, que puede comprarse una estufa, que puede comprarse una, no sé. Sí, claro, que mejore su poder adquisitivo. Y mejor, adquiera mejores cosas, mejore su poder adquisitivo y entonces, pues pueda, pueda hacer las cosas como a él le gusta. Por supuesto, sí, definitivo, eso es algo, eso es algo muy cierto y pues ojalá que se siga trabajando en esa línea. Así es. Que se siga trabajando. Así es. Y con respecto, mira, Emilio, antes de cerrar el programa, yo quisiera dar una alertada a la gente. El presidente, yo no sé qué tiene en la cabeza, pero lo estoy viendo mal, 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 mal. Porque ya ver hasta sus amigos los está empezando a ver como enemigos y entonces ya está grave, ¿no? Porque en la mañana habla bien de uno y por la tarde habla mal del otro y, en fin, anda dando traspiés. El tipo ve molos con tranchetes, es que es terrible. Ve molos con tranchetes. Ya no está bien de la cabeza el presidente. Yo recuerdo cuando estaba chavo, tú decías, cuando alguien estaba mal y hacía cosas de ese tipo, recuerdo, recuerdo que tu comentario era, sus circunvoluciones cerebrales no son normales. Pues sí, sus circunvoluciones cerebrales no son normales. No son normales porque si usted se toma un electrocardiograma o electroencefalograma, un electroencefalograma, y se lo toma a las 10 de la mañana y sale usted bien, y a las 11 toma usted otro, sale mal, y a las 11... No, 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 no son así, ¿eh? Bueno. No son como los cardíacos, son diferentes. Sí, pero pueden tener, de acuerdo a los cambios que sufre la persona, se reflejan en el... Ah, bueno, puede ser también. Se reflejan en la máquina inmediatamente. En la conducta, ¿no? Claro, una persona que está normal, no tiene mayor problema, le va a repetir la toma número 1, la toma número 2 y la número 3, van a ser exactamente iguales o con ligeras modificaciones que no son de llamar la atención. Que no son de llamar la atención. Que no son de llamar la atención. Así es. O sea, que son prácticamente iguales. Es correcto. Bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Y para acabar el programa. ¿Qué creen? A la ministra plagiadora le descubrió el... Tremenda nota ayer del país, ¿eh? Le descubrieron el plagio ahora de su doctorado en 2009. Ya no solo la de 1987, que fue su tesis de licenciatura en la UNAM. ¿Y qué hace metida? Ahora es, en 2009, su tesis de doctorado en la ANAUAC, en México. ¿Y qué hace metida en la Suprema Corte de Justicia? Pues, se la pregunte, ¿cómo la mantienen allá? Únicamente, créanme, a Yasmín Esquivel Mosa, la única cosa que la mantiene en la Suprema Corte de Justicia es la mano del presidente. Porque no hay otra. Y este plagio de una tesis de más de 400 páginas, la mitad fue plagiada. Y la doctorada de esta mujer le preguntan y le dicen, no, 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 no es plagio, únicamente no se pusieron las referencias bibliográficas. Ay, por favor. La referencia es biblia, ¿no? Les voy a decir algo, les voy a decir algo. Cuando se hace una tesis, eso es esencial en la metodología de la tesis. Que este abogado no nos venga con estupideces. Intenta, estudiante, en una universidad, presentar una tesis sin referencias bibliográficas. No te la prueba tu revisor de tesis, por favor. No te la prueba. Sí, ¿para qué sirve? A ver, a ver, vamos a ver, vamos a analizar brevemente. ¿Para qué sirve esa información? Esa información es correlativa a todo el proceso de estudio. ¿Cómo se estudió? ¿Dónde se estudió? ¿Quién le prestó los libros? La información que usted pueda tener, la mejor, es la que pone usted en su, ¿cómo le llaman? En su tesis. Pero tiene que hacerse una cita. Pero tiene que, claro. El libro tal, aquí van a publicar tal, tal, tal. Ay, no, no hay que ser olvidado. Se me olvidó. Ajá, siete, puede ir a una, dos veces. Pero en doscientas ocho páginas, no me fríes. y luego se me fue 208 veces no, es una vergüenza, esta mujer es una ladrón, una mentecata desvergonzada, pero es el sello de la casa, es el sello de la casa, es la esposa es la esposa de Riobó José María Riobó el constructor favorito de López Obrador el constructor favorito que bárbaro, ahora, que forma que triste, por eso no la quiere quitar, porque es porque es un baluarte allá sentado, pero mientras más se mueva, más las cosas le van a salir, que desprestigio ahora ahora que desprestigio también para la Universidad de Anáhuac que mal que la respuesta haya sido pues si plagió, pero pues si, y si plagió pues no se puede hacer nada porque ya pasaron tres años, entonces cuál es la invitación a todos los que están haciendo ustedes, plagia y si y te pasan tres años ya la hiciste ya la lograste mal por una universidad con tanto prestigio con tanta calidad o con tanta Anáhuac no, las Anáhuac en general de la cual es parte de la Anáhuac y créanme que como ex Anáhuac un servidor lamento mucho de mi alma mater esto lamento mucho esta postura tan simplista y tan vergonzosa de lavarse las manos además una universidad católica lavarse las manos como Pilatos de veras que híjole me da mucha 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 tristeza que mal y que bajo están cayendo de veras no sé si están siendo presionados por el poder no sé si es una una cuestión acomodaticia no quisiera saber qué es pero tacha mayúscula a la tacha a la universidad de Anáhuac por esto que es ni más ni menos que solapar solapar un robo como es el plagio pero es parte Emilio es parte del gobierno que no le pueden quitar el título porque ya prescribió prescribió imagínate híjole ahora como estamos diciendo un abogado muy subreglamento muy subreglamento pero el reglamento de la escuela no puede estar por encima de la ley y si una de las personas o las personas que fueron plagiadas se inconforman y ponen ante una autoridad de una denuncia y la autoridad llega a la conclusión que si hubo el plagio y hay que retirarle el título pues con todo y su reglamento se lo van a tener que retirar claro porque un reglamento escolar no puede estar por encima de la ley y menos de la constitución claro así que el mensaje va para el presidente que aquella vez socarronamente dijo no me vengan con que la ley es la ley pues sí señor y si la ley es la ley y hay que cumplirla tal como es así que si en un momento dado llega si usted cree si usted cree con la pena si el juez llegas a fallar porque hay una denuncia y dicen que tienen que sancionar o retirarle pues saben que se la van a lo van a tener que hacer así es y a lo mejor ya a lo mejor pues no le pueden retirar el título porque ellos se van a parar y van a decir que no tienen jurisdicción pero pero si tienen jurisdicción para retirar el título ante la dirección general de profesiones de la CEP claro que es la dirección general la cédula de doctorado entonces esa sí se la pueden retirar entonces sin cédula no puedes entonces es una vergüenza sí sí es una vergüenza es una vergüenza que se camine dando y la pregunta es para poder llegar a estas cosas se puede llegar estudiando preparándose pero no comprando no robando nos dice Cris tanto prestigio qué pena ahora los títulos ya no dicen nada mira Cris si antes los títulos te decían que habías estudiado algo y si bien no eran garantía de que tuvieras éxito en la vida porque hay que decirlo así hay gente gente que no ha tenido un título y es gente muy exitosa y también hay gente que tiene un título y es muy exitosa también pero yo creo que se estudiaba y estudiabas algo porque te gustaba porque tengas el gusto de tener un título para que ejerzas esa actividad que tanto te gusta pero qué triste ver que la misma autoridad o la misma escuela que te da el título resulta que se presten a complicidades de este tipo entonces dónde queda que yo que yo y la enorme mayoría los que nos rajamos el lomo estudiando nos quemamos las pestañas trabajamos para que te digan ay sí pero pero si otro plagia en tres años no te dan cuenta ya la libraste no qué te pasa no 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 es así no es así y qué tacha mayúscula a la náhuac de veras mayúscula a la náhuac de veras porque se recortó los tiempos y recortó el uso es que el robo no prescribe por eso por eso te digo es que es una cuestión intelectual no es que te hayas robado un gancito ya lo sé ya lo sé es una cuestión intelectual ya lo sé ya lo sé que te estás apropiando del trabajo de otro de otro eso es el plagio sí te apropiando el trabajo de otro y lo presentas como tuyo eso es un de la desfacatez más grande del mundo claro claro eso es nada más perdónen que lo voy a decir porque estoy muy molesto eso es de huevones nada más nada más nada más de ellos nada más que entona perfectamente con la 4T claro con la gente miren el presidente habla el presidente habla de honestidad el presidente habla de no gastar el presidente habla sí pero sabe usted cuánto gasta su equipo no nunca lo gusta saber así es el equipo de López Obrador tiene las llaves abiertas a manos llenas a manos llenas habla ejecuta compra vende sede regala hace vida y torna a tu tiplén a tu tiplén así es así es a tu tiplén bueno amigos ya nos vamos muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más un sábado más en primera plana sábado gracias por el favor de su atención agradezco a mi padre guillero emilio moyer bausa muchas gracias papá un servidor emilio edgardo moyer bernet gracias nos vemos el próximo miércoles el primer programa de marzo 1 de marzo del año 2023 que rápido se acabó el mes se pasó volando que rápido quebrero pasó volando así que por favor que tenga y pasó mi programa y el pasó el programa y la chiquita también aquí dentro ah sí danzquita la perrita danzquita ven acá chitita la chitita ven acá blanquita blanquita amigos mil mil gracias que tengan un excelente sábado pasen una magnífica tarde sábado un magnífico resto el fin de semana recuerden que la pandemia no ha acabado hay que seguir cuidándonos y este programa en un rato más lo vamos a subir a nuestra página web www.primeraplanamexico.com y también va a estar en nuestro canal de youtube que es primera plana tv muchas muchísimas gracias por habernos acompañado pues nos vemos dios mirante el próximo miércoles así que que tengan un un excelente sábado padre muchísimas gracias buen día buenos días ya estuvo ya estuvo ahora sí ya nos vamos buenas y calurosos días buenas y calurosas tardes en un rato más excelente excelente sábado un saludo a miércoles un saludo a miércoles un saludo a miércoles Gracias por ver el video.